Vamos a ver la salida de Gimnasia Esgrima de Jujuy para lo que fue el reconocimiento al jugador que llegó en otra campaña, en otro momento, en otra gestión, pero ayer se quedó con esta emoción, con la presencia de su mamá y su familia. Jorge Juárez que ya está aquí en estudio. Bueno, qué lindo momento Jorge, bienvenido. Buenos días, buenos días chico, ¿cómo están? Sí, sí, muy contento, muy feliz del momento que vivió ayer. La verdad que fue un espectáculo, no es poca cosa como decir vos, cumplir 100 partidas en un club, así que muy, muy feliz. Bueno, contanos un poco porque acompañado por la familia y por tu mamá que se fueron emocionadas, ¿no? Sí, sí, mi mamá vino desde Tucumán a acompañarme en este momento. Y bueno, después mi señora y mi nena, mi nena que es fanática del Lobo Jujeño, así que ya en alguna oportunidad te voy a mandar un video que salió en TikTok, salió por todos lados, los hinchos lo vieron mucho, así que cantando canciones del Lobo Jujeño. ¿Qué pasó con vos y con gimnasia? Porque nació de repente un cariño, un afecto, hace un par de fechas te tocó primera ovación, que no es poco para un jugador dentro de la cancha, ahora llegan los 100 partidos, tu momento también de rendimiento individual que da la sensación de que te has encontrado también con lo que habías mostrado en otro equipo. Sí, sí, la confianza, la confianza más que nada es todo. La confianza en tanto como el técnico de mis compañeros y después, bueno, obviamente de la gente que se hace sentir, así que nada, eso es lo primordial para un jugador, es tener mucha confianza y de a poco van saliendo todas las cosas que uno quiere, así que nada, muy contento por eso y agradecido también a la gente que me apoya. Bueno, recién hablamos detrás de cámara, si te esperaba, ¿no? Este reconocimiento y demás, y nos decías obviamente que un jugador no lleva a grandes rasgos la cuenta y cuántos partidos va y demás, y más allá de todo y del reconocimiento súper bien merecido claramente, ¿qué significa para un jugador llegar a los 100 partidos con el equipo y ver toda la evolución, no solamente tuya, sino del conjunto en general, ¿no? Sí, sí, se siente una inmensa felicidad porque no es fácil, no es fácil. A lo largo de estos años me ha tocado estar afuera, me ha tocado estar en el suplente, me ha tocado estar en la tribuna, alentado a mis compañeros, y aún así seguir peleándola y bueno, este reconocimiento de llegar a los 100 partidos en un club tan grande como Gimnasia, la verdad que me llena de orgullo, la verdad que me llena de orgullo porque he peleado muchísimo para esto, así que nada, estoy muy contento por eso. Jorge, cuando después de la Copa América, allá un poco atrás en el tiempo, uno iba a ver a Gimnasia y estaban los de siempre, ¿no? Uno va a la platea y sabe, está el grupo, en la preferencia del grupito, Lobo Norte, Lobo Sur, que ha vivido sus momentos también históricos, sin embargo la gente había perdido el sabor de planear el domingo de ir a la cancha, sobre todo de ver la familia. ¿Cómo viven este proceso de acompañamiento del hincha, no? A veces más, a veces menos, pero la vara, o en términos medios, uno va a la cancha y... Sí, me ha pasado también después de la pandemia que no iba mucha gente, que bueno, después a medida que pasaron estos años, por ahí la confianza que le da el equipo, la confianza de que hoy estamos dentro del reducido, llama al jujeño a ir a la cancha, entonces eso también se hace sentir y por eso por ahí tenemos esa continuidad de positivismo de local y no tanto de visitante, porque de local nosotros sentimos el apoyo de nuestra gente, fuimos a Salta y fue nuestra gente y se hizo sentir que se lo ganamos, creo que fuimos superiores en ese partido por el apoyo de nuestra gente, que parecía que estábamos jugando de local. Entonces creo que la gente se va arrimando cada vez más, porque ve que el club sigue creciendo, sigue apostando a tener un poco más de socio, a hacer campañas para que la gente vaya a la cancha, entonces creo que nosotros tenemos que responder y lo venimos haciendo. Ha hecho un autocrítico ustedes también, porque se los ven muy cercanos a la gente, Jorge, y quizás en otros planteles más grandes la gente lo ve lejos, lo ve cuando baja del colectivo, entra al hotel y no lo vuelve a ver al jugador, que muchas veces representa también el sueño de muchos, jugar al fútbol es una pasión tan grande. No, no, creo que sí, que nosotros también en un momento hicimos autocrítica, porque no veníamos, bueno, el año pasado nos tocó perder muchos partidos, entonces creo que ahí cambiamos también un chip, la gente también ha empezado a apoyar más, viendo que apoyando no iba mejor, entonces creo que ahí estaba el tema. Bueno, Tucu, antes que nada, felicitaciones nuevamente. ¿Se extraña la familia? ¿Se extraña las raíces? Sí. Más allá de que no está muy lejos igualmente Tucumán de Tucumán, pero ¿se extraña? Sí, sí, mucho mayormente, bueno, ahora mi señor es de Mar del Plata, entonces dividimos las vacaciones, voy un poco a mi pueblo ahí en Tucumán, y bueno, después vamos a Mar del Plata, pero sí, obviamente, siempre es lindo volver a Tucumán, y ahora me queda un poco más cerca, entonces algún fin de semana que tenemos libre, dos o tres días libre, aprovecho y voy a ver a mi familia así, obvio. Te hacemos la última, que es la que quiere saber el hincha, ¿no? Una cosa es lo que se ve, otra cosa es lo que sienten ustedes dentro de la cancha, y otra cosa es lo que seguramente se habla de puertas para adentro. ¿Para qué estamos? Y estamos para pelear, estamos para pelear, creo que estamos demostrando. ¿Sienten que están para pelear? Sí, sí, tenemos un plantel muy rico de jugadores, entonces hay que aprovecharlo en este momento, hay que aprovecharlo tanto a Luis, a Peche, a los más grandes que vienen de trayectoria, y ellos nos empujan a los más chicos, por ahí a nosotros también, pero creo que estamos para pelear hasta el final. Hoy nos encontramos dentro del reducido, y todavía falta, pero hay que seguir soñando. ¿Qué falta para pellizcar eso de visitante? Un poquito más de confianza y a dar un atacazo de visitante, y yo creo que nos va a afianzar muy arriba. Jorge, felicitaciones y gracias por visitarnos. Muchas gracias chicos, gracias por la invitación.